Voy a estar contigo Te sueño todas las noches Te cariño siempre conmigo Y no te puedo olvidar Te voy a estar contigo Mi vida ya es un martillo Parece ser mi castigo Quedarte sin descansar Mi vida se está grabando Y no quieres dar de cuenta No es porque es igual que Dios Te gusta verme rendida Sabiendo que Dios no pido Que la clemencia y compasión 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 Y no quieres dar de cuenta No sabemos rodar Pero cuando nos escondemos Nadie en la vida nos va a separar Que la clemencia y compasión Nadie en la vida nos va a separar ¡Gracias!